Si alguna vez te pedí auxilio mirando a tus ojos No preguntes por qué te busco fijo en mi reflejo Estaba roto y caminando sobre un piso flojo Desenfocando la mirada para buscarte a lo lejos Nena llevo en el pecho tatuado un fuego que me quema Para acordarme siempre que se siente estar en pena Y nunca me salieron bien ninguno de mis planes Por eso no quiero escuchar de amor y almas gemelas Claro que lo veo claro ahora que mi corazón está en paro Y la cosa que siento quema mis poros Vos con el destino y eso yo despreocupado Opuesto a que se atraen imanes con sus dos polos Tengo la cabeza en guerra y siento que no para Mis rimas asonantes y los objetos de tu cara Nadando un mar de lágrimas saladas No puedo irme tranquilo ni con la deuda saldada Y no sé por qué te veo en todos los detalles En las cosas que me distraen cuando camino solo a la calle Me aterra la idea de ya no escribirte más Porque lejos el peor de mis miedos es olvidarte Yo me desangro entero si bien necesario Peleando internamente contra mi amor y mi odio Todo lo que supe ser un día hoy es extraño Y sin voz al lado no es lo mismo pasear por el barrio Todas las tormentas hoy van a llevar tu nombre Por lo que aprendimos juntos y me hizo más hombre Duermo solo pero le hago lugar a tu sombra Lo que más extraño es tu cabeza sobre mi hombro Ah No es lo que más extraño es tu cabezaando Es que la luz se salen de la cabeza No es lo que más extraño es tu cabeza No es lo que más extraño es tu cabeza No es lo que más extraño es que la luz se esté estáis Gracias.